Es la última semana en la que va a haber cambios en nuestras vidas Suri se va esta semana y pues no sé, quería ver si grababa y tal vez bloqueaba Y así, ahorita voy en camino hacia el básquet que juegan en una cancha que está muy cerca de mi casa Y pues a las 6 vamos a tener Eterna Worship, Eterna Adoración ahí también Para los que no estén jugando y así Y pues a ver qué tal, miren, son lentes nuevos, la verdad me gustaron mucho y pues así Me llegaron Martín, Mike y también creo que está Alan por ahí Yo apenas aquí vengo con la Eterna y la mochila de las cosas Y ya ¿Quieres decirle algo a Suri? Un abrazo, una foto con... Un abrazo Para el vlog Chuba, para el vlog Diles hola, si hay otro tientito ¿Tienes? ¿Tienes? ¿No? No, no, no Pero guapo, mi culiacán Ay, soy tímido Me quedo enamoradísimo de aquí Mucho como de conocernos a todos Hermano, confiando en que el joya está detrás de mi cama Pero yo me quedo enamorado de todo lo que me está haciendo en estos camas En donde literal hacen honor a su nombre Jóvenes impactando su tierra Así que sigan adelante Felicidades Gracias ¡Ginero! ¡Saca, saca! ¡Ah, bueno! ¿Algo que quieras decir? Algo Gracias Vamos a regresar ¿Cómo nos regresamos? Sí Y vamos aquí a Colima Entonces, llegamos y dejamos las manitas ahí Ya no hemos ido a Tecalitlán Últimos segundos de Mobbing en Colima Está muy feliz Está muy feliz De viajar Velo, está muy triste Está muy triste porque ya no va a tener roomie Exacto Ni dinero Ni dinero Ni ganas de vivir Muchas gracias Bien, Marco Gracias Estamos en el último día en el que Zuri va a estar aquí Martina está triste Echándose un tacón Dime, Zuri, ¿cómo te sientes? Estoy en... Tu último baño en Colima Y primero Último y primero del año Estamos muy emocionados Zuri, los últimos tacos de Colima ¿Por qué siempre haces la misma cosa? ¿Por qué siempre haces la misma cosa? Estamos a punto de chorizar Para ver el perfecto con ti Está llorando Cántale Que libras Sí Nos hicieron skin care Quedamos más guapos que antes No era tan difícil eso Ni guapo Que difícil seme Ya Ya Déjenme Bueno Bueno, pues aquí vamos al camino, apenas que colimos Y pues Vamos a hacer Ok, hicimos una parada Creo que estoy despeinado Hicimos una parada en el baño Pero miren que bonito se ve el cielo No, me está hablando, no sé qué dijo ¿Qué fue yo? Traemos muchas cosas Estoy buscando los quesos Y pues así Sabe lindo Hay un perrito No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.